y ahora si chilla que huele esta roto si, eso paso una cota, una perro a un vecino, una perrita toma mía de la verga no puedo darme quieto quieto, quieto, quieto quieto empafa a ustedes exclusiva y a ti a la campanita y ustedes no estan suscritos perros no 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 no